La luna ilumina la naturaleza de noche, el único sonido nos advierte de una calidez y un ánimo de fraternidad y mientras duerme la tierra el mar despierta y se ha llenado de peces, como si una cera es mitológica hubiese regado su grano plateado sobre las aguas. Al amanecer el viento sopla en dirección a la costa, los peces suben por las verdes Honduras y se encuentran ante la mirada del pescador, el alquimista. Quiero compartirles hoy, he venido desde Honduras con mucha alegría, hablarles sobre resiliencia de la economía azul, una cuestión de piel. Y quisiera que me acompañen en un viaje ardo que día con día hace la faena de un pescador artesanal. Quiero que se imaginen por un momento cómo sería su vida si su existir dependiera únicamente de la naturaleza, si para ustedes tener un sustento y para llevar el pan de cada día tuviesen que pasar toda la noche en un cayuco de madera a la intemperie en alta mar con la única esperanza de que sus redes se llenen de recursos. Centroamérica alberga costas conformadas principalmente por comunidades indígenas. Estas comunidades viven, se sustentan, se educan y tienen salud por la pesca artesanal. Ellos están fuera del sistema financiero, muchos de ellos, no tienen acceso a un crédito, no tienen acceso a un seguro médico. Es más, yo trabajo con comunidades que para yo hacerles un pago, un envío, tienen que navegar por 40 minutos para llegar a un banco cercano. Es más, la pesca entra en veda durante meses y meses al año. Ellos no tienen acceso a alimentos, no tienen acceso a un trabajo, son inexistentes. ¿Cómo generar una solución para la época de veda? ¿Cómo llevarle una esperanza a esta gente? Y lo tienen ahí. Y a través de una perspectiva holística y la visión de crear un ecosistema colectivo de oportunidades, me llevó a ofrecer, a aportar una solución. Y no únicamente es transformar esa piel que era desechada por las comunidades, por el fileteo, sino que es un emprendimiento comunitario, donde ellos son los actores principales. Un dato impactante. ¿Saben ustedes cuántas toneladas de piel son desechadas al mar año con año, producto del fileteo, de las exportaciones, de nuestro consumo como proteínas? 3.1 millones de toneladas de piel de pescado son arrojadas al mar y eso causa acidificación en el océano y causa una ola de contaminación en el ecosistema marino. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y ve que sí se puede. Estamos operando hoy en Honduras y ya capacité a gente en Costa Rica. 180 mujeres y hombres, impactando en 840 familias, llevándoles capacitación técnica, insumos, herramientas, tecnología de valor, para que ellos mismos puedan prosperar sus economías locales con sus propios recursos. Es su idioma, es su día a día, es su cotidianidad. Es impactante lo que uno puede llegar a hacer con un recurso que a veces no vemos o no nos percatamos. Mi compromiso es continuar creando, innovando, compartiendo y capacitando. ¿Por qué he visto los resultados? Hemos visto un incremento en sus ingresos hasta en un 38%, producto de un recurso con el cual ellos ya contaban. Y como les dije anteriormente, no es únicamente una fórmula patentada para transformar esta piel que sirve para infinidad de productos. Arquitectura, marroquinería, zapatos. Hoy hemos transformado miles y miles y miles de pies de piel de pescado. Y la hemos logrado posicionar porque cumplimos con los requerimientos de calidad internacional como el ISO 9000, que es de calidad, el ISO 14000, que es de medio ambiente, y el ISO 2001, que es de seguridad, porque nuestro proceso es 100% artesanal, hecho a mano. Por eso hemos innovado en la industria, porque lo que antes conocíamos como la revolución industrial, una línea, una línea de ensamblaje lineal, la hemos convertido en una línea de ensamblaje humana y artesanal, dándole ese valor. ¿Qué sigue? Estamos a punto de implementar una aplicación. Yo quería que, pero bueno, suceden los glitches. Una aplicación, ven el impacto en las personas que genera algo que ellos ya tenían y que puede transformar su vida, porque esto les permite tener un ingreso extra en época de vida, un ingreso extra en cada hogar, una solución para ellos a nivel de su día a día, de cómo ellos, una estadística, una mujer que tiene un emprendimiento, que tiene un negocio, ella va a invertir el 78% de regreso en su comunidad. Y por lógica, sabemos que si una familia tiene acceso a salud, a educación, un salario digno, esa familia va a permanecer unida, esa familia no va a ocupar buscar extrañas fronteras y abandonar sus hogares. Yo quisiera invitarlos a unirse en este viaje colectivo de repensar cómo producimos, de reimaginar y encarnar esa misma resiliencia de estas comunidades, de hacernos la pregunta por qué compramos lo que compramos, cuáles son nuestros hábitos de consumo, porque el cambio climático es una realidad y la inequidad social también es una realidad. y todos somos hermanos y todos vivimos en el mismo planeta y solo tenemos uno. Y yo quisiera terminar con una frase de Maya Angelou que me encanta y dice, si tenemos suerte, una fantasía en solitario puede convertirse en un millón de realidad. Muchas gracias. Gracias.